que hace loco seguimos con el diablo 3 tengo que encontrar la sangre de sol tulcán ahora me pregunto si tus amigos saben quién eres en realidad qué es lo que insinúas todo se sabrá en su momento no entrarás a los acueductos el señor belial exige tu sangre no Preciso una llave. Puedo abrir esta puerta para ti. ¿Emperador Hakann? No hay tiempo para buenos modales. Creo que descubrí la identidad de Belial. Estoy muy cerca. Presta atención a lo siguiente. Para hallar la sangre de Kal, deberás sortear los acueductos. Dos palancas controlan el acceso bajo la cascada. Ahora, encuéntralas. Este lugar tiene el hedor característico de los demonios. Me repugna. Es Belial. Mientras siga con vida, toda Caldeum estará sitiada. ¿Él es el comandante de todos estos demonios? El tío Deckard afirmaba que los señores demoníacos dejaban sirvientes a su paso. Como si fuesen huellas. ¿Y tú concuerdas? Sí. Cuanto más estudio sus libros, más me doy cuenta de que hasta yo daba por sentada su sabiduría. Era un gran hombre. Acabemos con esto. Requiero tiempo. Si solo pudieran verme ahora. No tienes defensa alguna. El oro ya ni le hago caso. La verdad. El oro no me... El hedor de estos cadáveres podría revivir a los muertos. Deberemos explorar hasta los rincones para purgar estos... Debí suponer... Mi mago está, boludo. Está un fire, ¿eh? No te lo esperabas, ¿verdad? No te lo esperabas. No te lo esperabas. Yas. Ya bajamos una palanca. Morir es fácil aquí. Seamos precavidos. No, 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 no. 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 Hola, ¿hay alguien vivo afuera? Hola, ¿hay alguien vivo afuera? Tú, quien esté afuera, ¿sigues con vida o son los monstruos? Gracias por liberarme. Ya sé. No, 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 no. ¿Quién te bautizó? ¿Quién te bautizó? ¿El enemigo? ¿Qué? No sé por qué mi joven compañero me golpeó en la cabeza y me encerró aquí. El lugar es muy peligroso si no te acompaña un duño experto. ¿Acaso debo creer que eres esa clase de guía? Ah, sí, podría llevarte por todo el mundo cinco veces sin sufrir un rasguño. Todavía no. ¿Qué lugar tan fascinante? Mira toda esta arquitectura magnífica. Puedes recorrer el mundo entero que nunca te encontrarás con algo igual. Excepto por esta parte. Esto ya lo he visto en el pasado. Me pregunto por dónde andará mi joven guía. Creo que se llamaba Gavin. Sí, ese era su nombre. Un muchacho agradable. Todavía debe de andar por aquí. O tal vez se perdió. Estamos perdidos, ¿o sí? ¡El crisol! ¡Es mío! Cuidado, Gavin. Puede estar embrujado. Ya puede sujetar el crisol. Tómalo, tómalo. Pobre muchacho. De haber sabido que el crisol estaba maldito, nunca lo hubiese traído conmigo. Si me visitas en Caldeum, te mostraré cómo puedo combinar fragmentos de joyas con el crisol. Adelántate. Regresaré al poblado. Debo aprender el hechizo apropiado para restaurar... Tú y yo somos iguales. Pero los demás, el ángel caído, la bruja, te usan para sus propios fines. Elegiste ser su marioneta. Y sin embargo, tu poder original podría convertirte en una deidad. ¿Cómo se siente ser un dios? Calde. Guárdate el sarcasmo. Pronto volveré a este mundo. Y entonces, te demostraré lo que un Nefalem es capaz de hacer. Mis archivos yacen bajo este desierto. Quizás bajo estas mismas arenas que pisamos. Los Horadrim no pudieron destruirlos. Apenas lograron ser... Los Sacarón. Nos hemos empeñado en hacer de Caldeum una ciudad de piedad y salvación. Pero no hemos logrado convencer a los emperadores de cambiar la vieja política de exilio. Los prisioneros condenados por el delito de traición no son enviados a morirse en desnudos en las arenas desoladas. No será fácil derrotar a estas criaturas. No será fácil derrotar a estas criaturas. Es un mero ejercicio. Ese hechizo está muy bueno. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé qué hacer. Gracias por ver el video. Gracias. No sé qué hacer. 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 La tumba espera. La tumba espera. Bueno, tengo otro set pasivo. Está bueno este. Efecto mágico. No me convence. O sea que tiene 105 inteligencia. O sea que tiene 105 inteligencia. O sea que tiene 105 inteligencia. ¡Qué criatura monstruosa! Andariel era el único mal femenino. Durante muchos años ayudó a los males menores, pero con el tiempo perdió la fe en sus intrigas. Hace dos décadas eligió ayudar a Diablo en su reaparición y tomó la ciudadela del ojo ciego. Finalmente, pereció en manos de valientes héroes. Vamos, lo tengo a Thor. El Mijorni. 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 ¿Cómo es que se dice? Uy sanjodidia eh? Pero bueno. No tienes defensa alguna. No tienes defensa alguna. No te lo esperabas, ¿verdad? No. 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 Buena elección. Buena elección. Buena elección. La Piedra Esencial Negra fue difícil. Sacrifiqué mucho para generarla. Parece que llegué justo a tiempo. ¿Emperador Hakann? ¿Qué estás haciendo aquí? Bien, todos están aquí. Vine a decirte que he descubierto a Belial. Y estoy listo para guiarte hacia él. Luego de obtener la Piedra Esencial Negra, nos libraremos del Señor de las Mentiras. ¡Qué maravilla! Pero primero deben reconstituirme. Cumpliremos con nuestra parte. Recuerda hacer lo mismo. Más allá de los portales yacen dos reliquias que otrora funcionaron con mi sangre. Utiliza los viales que recuperaste para activar las reliquias. Me quedaré a preparar el ritual. Ten cuidado. Los ángeles son iguales a los demonios. Sabes que una vez votaron para decidir si la humanidad debía perecer o no. Solo un voto nos salvó de la extinción. Parece que esto fuera obra de Tirael. Sí. No importa dónde esté. Es la encarnación de la justicia. Y todo genocidio es injusto. Y todo genocidio es injusto. Aún espero. Todavía no. La tumba espera. Cajo. Como lo llegué hasta el final y que no era ese el camino. De mierda. Debe ser alguno. Ah. ¿Alguno es el? Se bifurca por acá. Debe ser. Si ahí no. Opa. Pantaloncito. Pantaloncito. Lástima que miran. Cuando hay tres enemigos más en un radio de 12 yardas liberas un hedor. Fetido. Lo voy a perder. Pero sabes que tengo que en algún momento cambiármelo. Está re bueno ese palo en taloncito. Por las leyes del cielo, soy incontenible. Por las leyes del cielo, soy incontenible. No. No. ¡Gracias! Todos serían Nefalem y heraldos de una nueva era. Sin embargo, los humanos despreciaron el verdadero destino del hombre. ¡Es un mero ejercicio! ¡Suscríbete al canal! No te lo esperabas, ¿verdad? Creo que con esta piedra esencial, finalmente podré desatar el verdadero potencial del hombre. En tiempos antiguos, poseíamos poderes sin paralelo en esta lúgubre era. Con esta piedra esencial, ¿seré capaz de igualar la fuerza de mis ancestros? ¿Cómo se siente eso? ¡Uuuh! Aún espero. ¿Quieres desafiarme? ¡Eso no se ve nada bien! Soy tan bueno que me asombro. ¡Eso no se ve nada bien! ¡Eso no se ve nada bien! ¡Eso no se ve nada bien! Estamos de acuerdo en que el final se acerca, pero ¿crees de verdad que Belial y Asmodan podrían haber hundido estos eventos? ¿Quién sino ellos? Son los últimos señores del infierno. Quiero... Quiero matar a los que están acá. No podemos matar a Kal. Lo nutre su sangre maldita. Le sale arena, no sangre y se mofa de nosotros a carcajadas. Tenemos una sola opción. Lo desmembraremos cuerpo y cabeza por separado y esconderemos los restos en el reino sombrío. ¿Quién sino ellos? Algunos clérigos creían que su misión era inútil, que no podía llegar a buen fin. Pero los guerreros divinos no se desalentaban por nada. Este debe ser el portal sombrío. Terminemos con esto. Los horadrim hicieron todo esto para encerrar mi cuerpo. Estaban enfurecidos conmigo. Claro que lo estaban. Había que detenerte. Nunca tuvieron mucha imaginación. Bueno, loco, tenemos que encontrar el cuerpazo. El cuerpazo viejito este. Le voy a pegar una mirada ahora a las... No tengo nada. No tengo nada interesante, la verdad. No voy a pegar mucho en mirada a nada. Bueno, loco, dejame el capítulo de acá. Vamos a ver. Te voy a encontrar el cuerpo de Sotulcán. Si el video te gustó, dale like, compartí, suscríbete, activa la campanita que te avisa cuando subo videos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.